¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy estamos viendo un nuevo video de Fortnite en el que os traigo los nuevos cambios que han llegado con la nueva actualización del día de hoy. Una actualización no demasiado grande, un pequeño parche que vais a tener que descargar en el juego y que, atentos, porque habría activado una de las nuevas fases de la máquina del tiempo. Pero no solamente eso, sino que nos deja pistas de la siguiente temporada y nos trae, pues, objetos y elementos del capítulo 1 en forma de teaser. Vamos directamente para Granja Grandiosa, que sería el lugar donde están ocurriendo todas estas cosas. Para ello tenéis que dirigiros hasta este punto del mapa. Una vez que os dirijáis hasta esta zona, vamos a encontrar varias cosas interesantes. En primer lugar tenemos esta hamburguesa gigantesca que fue muy importante, ya que, de hecho, esta hamburguesa, si no recuerdo mal, en uno de los trailers, teaser del capítulo 1, temporada 5, se estuvo teletransportando por diferentes zonas hasta llegar al mundo real. En ella aparece también la skin de Deriva, que podría ser una pequeña pista, imagínate, de que vaya a tener un pequeño, digamos, remake para ese nuevo pase de batalla que podría llegar. Un pase de batalla que tan solo duraría un mes. Eso es interesante a saber y a tener en cuenta. Aquí vemos, ya os digo, el primer elemento, que la verdad que es interesante y muy divertido de poder ver en esta zona del mapa. También tenemos lo de Track Oasis, que si no recuerdo mal, esto estaba ubicado en la zona del desierto, creo recordar. La verdad que no me acuerdo demasiado de este cartel, pero sí que creo que estaba cerca de una carretera, pero no lo ubico del todo. Creo que estaba en el desierto. De todas maneras, hacedmelo saber en los comentarios por si me equivocase, pero creo que sí. Creo que estaba en ese lugar. Y aquí ha aparecido también, pues ya os digo, ese cartel que anteriormente estaba en el capítulo 1. También podemos ver que la máquina del tiempo ahora estaría en esta parte del centro, o sea, se ha ubicado justo en este lugar. Iremos ahora también a visitar esta zona, que ya sabéis que era donde estaba, en Solar Selénico, por si también hubiéramos tenido algún cambio. Pero aquí aparece esa fecha 2018 del 7 del 12, fecha en la que iniciaba esa temporada 5 del capítulo 1. Y aquí ahora, actualmente, se puede observar que habría sido teletransportada. Más cositas que aparecen. Tenemos esta máquina, que pues aquí es donde se está llevando a cabo todo el plan que está teniendo por parte de ese nuevo boss de cada torne. Pero esto ya estaba. Antenualmente, tanto esta pantalla como esto ya estaba en este lugar. Sin más, pues quería comentarle y compartirlo con vosotros. También tenemos este lugar, que sería también parte de ese mapa. Dusty Dinner, que era una cafetería. Tampoco me acuerdo mucho de esta zona, si os soy sincero. No recuerdo exactamente en qué lugar del mapa estaba. Luego miraré y buscaré imágenes para acordarme. Pero ahora mismo no lo recuerdo. No recuerdo dónde se ubicaba esto en el mapa. Así que, pues eso, parece que era de una cafetería. Creo que no era del motel. Pero también, pues interesante e importante esa zona que también ha sido teletransportada. Y que ahora actualmente estaría en la granja. También tenemos este lugar, que ya sabéis que fue la zona de Tomate Town. Que más tarde recibió un cambio. Pasó a ser, digamos, como un templo donde se hacían rituales con los tomates. La verdad que tuvo una buena historia esta temporada con ese lugar. Esto estuvo muy guapo. De hecho, fue cuando aparecieron estas skins dentro del juego. La skin de tomate y también la de la hamburguesa, si no mal recuerdo. Y la verdad que también. Pues, oye, está interesante, está muy bonito que esto haya aparecido en este lugar. Y pronto seguirán apareciendo más ítem posiblemente de la siguiente temporada. Para mostrarnos esos teasers que actualmente, ya os digo, ya están llegando. Creo que solo han aparecido estos. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. Voy a mirar desde la parte de arriba por si acaso se me pasara alguno. Aunque creo que no. Por aquí atrás no ha aparecido nada. Y en la parte de la derecha tampoco. Pues no. Diría que no, no. Nada más. Tenemos el tomate, el café gigante, la hamburguesa y también lo de track oasis. Que es todo lo que ha llegado. Bueno, no. Y la zona del centro, cierto. Importantísimo. Sobre todo, esta máquina del tiempo. Que ya sabéis que la historia será que en algún momento, cuando acabe la temporada, pues tendrá, digamos, un choque de mundos. Nuestro mapa se cruzará con el mapa del capítulo 1 y a través de una grieta, la cual, pues, será generada por la máquina del tiempo. Perderá el control y nos llevará hasta esa zona del mapa. Seguramente nuestro mapa se va de algún modo a vincular al del capítulo 1. Se mezclará y de esa forma nacerá la temporada 5 del capítulo 4. Vamos ahora para la zona de Solar Serenético y vemos si ha pasado algo o si sigue estando alguna parte de la máquina del tiempo. Ya estamos aquí, chicos. Vamos rápidamente. Si no, nos matan. A ver si ha tenido algún cambio dentro de esta zona. Ya sabéis que anteriormente, cuando llegó la actualización de Fortnite Mares, la de Halloween de este año, pues justo... Mira, sigue estando. Esto podría encajar con la historia de que se ha... Bueno, os cuento. Vamos a matarlo primero rápidamente por aquí. Lo bueno es que se ha bugueado, así que genial. Lo vamos a matar súper fácil. Así nos acercamos y os cuento un poquito más porque una historia, una filtración del inicio nos decía... Oye, ¿esto es una broma? Ahí está. Oye, ya. Vale, por fin se muere. Nos revelaba de que había dos máquinas del tiempo. Una de Slon y una de Cadotorne. La máquina del tiempo de Cadotorne sigue estando aquí. A no ser que sea porque estoy en el modo creativo, lo cual me resultaría muy extraño. Pero sigue estando en este lugar. Y creo que la fecha encaja a la perfección también con la que tenemos ahora en la zona de la granja. Así que podría ser que hubiese dos máquinas del tiempo. Que esa filtración finalmente fuese cierta. Y que aquí, en esta zona, esté ubicada la segunda. Entonces, estas dos máquinas del tiempo podrían, de algún modo, conectarse y crear esa grieta enorme que seguramente se podría crear en el cielo. O veremos en qué zona del mapa acaba apareciendo. Pero será la que nos trasladará hasta el siguiente mapa y hasta la siguiente zona. Curioso, ¿eh? No pensaba que fuese a estar aquí la máquina del tiempo, pero interesante. Y llegando al final del vídeo, os enseño los dos nuevos aumentos que se han activado en el día de hoy en Fortnite. El primero de todos sería este de aquí. El cual nos da una escoba y además también reduce el tiempo de espera a la hora de usarla. Si anteriormente eran 20 segundos, imagino que serán unos 15 aproximadamente. El tiempo que tendrá de recarga. Así que este aumento sería bastante importante. Lo de la escoba un poquito sin más. Porque al fin y al cabo, encontrar escobas en Fortnite actualmente es súper fácil. Pero que tengas menos tiempo de recarga, eso sí que se pone bastante interesante. Y el último sería este de aquí. El cual nos estará dando una escopeta de estaca, de madera. Y también, aparte, te va a curar por hacer daño a los enemigos con el arma. Así que este aumento también sería bastante bueno. La escopeta de estaca no está siendo la mejor escopeta que ha llegado a Fortnite. Pero si se os da bien, o si os gusta, utilizarla con el aumento. Porque ya os digo, por cada impacto que le deis a los enemigos, os estará curando. No sabemos exactamente cuánto nos curará. Pero, pues, por poco que sea, ya es algo y ya está muy bien. Os recuerdo que estamos llegando casi al final de Fortnite Mares. Y pronto deberían de llegar tres skins de colaboración en la tienda. Una sería la de Jack Skeleton, que está muy guapa. Con los dos estilos y todo lo que nos trae. La de Michael Mayer, para mí, mi favorita. Y por último tenemos la de Alan Wake. Si no me acuerdo mal y no recuerdo. Sí, es Alan Wake. El caso es que pronto deberían de aparecer. Así que esta semana, una de las tres, sí o sí, debería estar en el juego. Y luego, pues, debería de llegar las dos que quedan. La semana que viene y otra, quizás, la última. Yo creo que incluso esta semana podría aparecer una. Y la siguiente, las dos restantes. Así que ya sabéis, tanto Alan Wake como Michael Mayer y Jack Skeleton estarán apareciendo en la tienda de objetos en los próximos días. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, suscríbete, activar la campanita y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!